Míralo que fue más clavón, ya se mordieron, son los machos, por qué pelean, por qué están, no sé, lo voy a meter peleando, por qué, ya, déjalo. Míralo que fue más clavón, que fue más clavón, que fue más clavón. Míralo que fue más clavón, que fue más clavón. Míralo que fue más clavón, que fue más clavón. Gracias.